Es la primera vez que venimos y nos ha sorprendido. Son muy inteligentes los animales y aquí se nota que están muy bien cuidados. Me ha llamado mucho la atención que le hagan en lo que es la cabecita el movimiento de lo que tienen que hacer. Hay pasión entre ellos, ¿no? Sí, sí, se nota mucho. La verdad que nos están encantando. Yo empecé aquí en el 2014, ya hace casi 10 añitos. Esto tiene que ser pasión, ¿no? Esto a uno le tiene que encantar. Nunca cambiaría de trabajo. Se llama Darwin y ella es Tina. Y no son nada tímidos, ¿eh? No, son bastante curiosos. Con nosotros, con las personas, no, obviamente. Tampoco les enseñamos que se acerca a las personas. Más que nada a nosotros cuando les damos ahora mismo enriquecimiento. Pero ellos tienen su dieta por toda la instalación. Eso es lo que tenéis aquí para ver si lo queréis ver. ¡Ay, Raúl, por favor! No pasa nada. Pues para mí es un lujo, la verdad, porque no todo el mundo tiene la suerte de trabajar cara a cara con ellos, de ver que comen, todo lo que hacen, que cada uno es un mundo. Tenemos un gran vínculo. Por ejemplo, cada uno tenemos como un vínculo diferente. Yo, por ejemplo, con el guacamayo rojo tengo un vínculo muy fuerte. Raúl con Lola, por ejemplo. Cada uno como que tenemos más feeling. Nosotros estuvimos hace poco en el zoobotánico de Jerez. Y también había los lemures, también los veía más o menos cerca, pero no, claro, este es que no tiene timidez ninguna. Están de cerca, ¿no? Vamos, y me he quedado impresionada. Pones, ¿no? No sabía yo hasta qué punto digo, hostia. Cogemos la pieza y hacemos un sonido y directamente cuando escuchan ese sonido van directamente a comer su comida. ¿Vosotros miráis los caimanes con algas? No, ¿verdad? Parece que no, desde aquí parece que no. Directamente los caimanes están totalmente limpios, gracias a estos peces. Estos peces lo que hacen es quitarle ese alga que se produce cuando el caimán vive mucho tiempo en el agua. Peces valientes. Exactamente, muy valientes. No le da miedo a ninguno, está pegadita. Le gustan mucho a los animales, la verdad. ¿Primera vez que viene aquí? Sí, ella sí. Yo venía, bueno, yo vine de pequeño, pero ahora me la he traído a ella. Hemos venido, han pasado unos días aquí a Málaga y hemos visto el Servo Aventura, el Servo Marina y muy bien. Y estas están en peligro de extinción. Exactamente, pues mira, yo la voy a presentar. Ella es Hermión, ella es una guanadutila negra nacida aquí en Servo Marina. Nosotros tenemos una pareja de reproductora y pusieron unos huevos y nacieron un total de nueve. Aquí tenéis de todo. Lleváis 22 años siendo referente además de ocio en la costa del Servo. Exactamente, aquí tenemos de todo tipo de animales, como por ejemplo los delfines o los leones marinos. Aquí somos el primer pinguinario de aquí de Andalucía. Aquí, bueno, esta es Nelson, os la presento, que estamos aquí. ¿Qué tal, Nelson? Diversión para las familias, sobre todo mucho mismo para la naturaleza. Sobre todo, muchísimas actividades. La verdad, puedes conocer a los hermanos desde tan cerca como aquí, mi amiga Nelson. O incluso puedes hacer un encuentro con delfines o ver a los pingüinos sin tener un cristal de por medio. Bueno, a ver cómo van estas olimpiadas que acaban de...